¿Cuántas veces hemos escuchado sobre juegos paranormales? ¿Cuántas veces nos han advertido sobre los peligros de jugarlos? Y sin embargo, es probable que ahora mismo haya alguien practicando alguno de estos juegos prohibidos. Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitat, con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. No hace mucho tiempo subimos un video que fue todo un éxito. Se trata de las 7 historias más terroríficas narradas por Dross Rodzang. Curiosamente, este video que dura unos 51 minutos tuvo muchísimas reproducciones y fue furor entre los fanáticos del terror y el universo mágico de las leyendas urbanas. Para comprobar lo que les digo, basta con ingresar a este video y mirar los comentarios o la cantidad de me gusta que tiene. Por todo lo anteriormente mencionado, se nos ocurrió hacer un nuevo video con casos perturbadores narrados por el mejor narrador de historias de terror del mundo, Dross Rodzang. Y en esta oportunidad, el video será más largo que el anterior. Así que prepárense un café, apaguen las luces de la sala y ajustense los cinturones. Porque estos son los 7 casos más perturbadores narrados por Dross Rodzang. Número 7 La Mumia de la Casa de los Espantos A mí me gusta decir esto, la realidad supera la ficción. Y cuando hablamos de cosas de horror, este dicho se hace especialmente cierto. Oye lo que te voy a contar porque es increíble. Y que nadie se olvide que es 100% real. Sucedió. Durante los años 70 había un show en la televisión bastante popular. Se llamaba The Six Million Dollar Man. El equipo de filmación se hallaba en Long Beach, Los Ángeles, California. Estaban revisando el lugar, preparando el set, levantando las cámaras, las luces. Y alguien del equipo ve a una mumia guindando. Y le llama la atención. La Mumia de la Casa 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 de la Casa. Decide desmontarla para grabar una escena con ella. El hombre camina, la mumia guinda lentamente meciéndose. Entonces la agarra, nota que es bastante pesada más de lo que él se iba a imaginar. Y cuando la está desencajando de arriba, nota que algo le pega en el zapato. Es el brazo. Pero cuando el hombre se arrodilla para recoger el brazo, ves que de los vendas está saliendo un hueso. Un hueso que rápidamente le identifica como humano. Y con horror y quizá pegando un grito del susto, ve que la piel está macilenta y que se trata de una extremidad real. La tira al piso, le avisa a su jefe y quizá al margen de la casa de los espantos, el equipo de filmación decide llamar a la policía. La policía se apersona, se arma un lío, ponen a la mumia en una camilla y cuando le quitan todos los vendajes se dan cuenta. Que debajo de estos había una persona de verdad, un cadáver. Es aquí cuando empieza la historia del señor Elmer McCurdy. Él nació en 1880 y fue un hombre muy peligroso. Elmer McCurdy intentó a los 31 años su plan más ambicioso, asaltar un tren que él sabía llevaba una gran carga de dinero. Así que fue con sus cómplices, pero poco sabía que la policía lo iba a interceptar. Se armó un pandemonio. Y luego de darse tiros por horas y horas, Elmer es herido de muerte y se desangra ahí donde está. Lamentablemente el señor McCurdy no tiene familia, no tiene a nadie que lo quiera. Así que no hay persona que vaya a reclamar su cuerpo. En la morgue lo embalsaman. Pero aproximadamente seis meses más tarde, se dan cuenta que el cadáver de Elmer se mantiene de una manera extraordinaria. Parece como si se hubiera muerto ayer. Y no solo eso, sino que además descubren que se puede mantener en pie. Y esto le da muchas ideas a las personas. Se llevan el cadáver de la morgue, lo visten como un bandido. Porque tenía su reputación y todavía persistía. Y lo colocan en una feria. Y lo colocan como una atracción. Entonces la gente hace fila para ir a verlo. Y cobran para ello cinco centavos. Y él, rápidamente después de muerto, se convierte en la gran atracción del pueblo. La gente iba a verlo masivamente todos los días. Los años pasan. Y aquí aparecen dos truanes. Los hermanos Patterson. Ellos se hacen pasar por agentes del gobierno y logran engañar al sheriff. Diciéndole que no, que no pueden tener un cadáver ahí. Que dónde están los papeles tal y cual, que por supuesto nadie les puede mostrar. Se aprovechan de la ingenuidad de la gente del pueblo y logran llevarse el cadáver. Los hermanos Patterson tienen ferias. Donde muestran a gente con problemas de nacimiento. Donde incluso tienen actos circenses. Y hacerse con el cadáver de Elmer McCurdy. Era un hitazo. Era el ganso de los huevos de oro. Entonces el cadáver de Elmer McCurdy viaja por todo Estados Unidos. De feria en feria. Y la gente lo va a ver. Y la gran pancarta lo publicita como tal. El bandido que nunca se rindió. Este es un cadáver real. El problema es el siguiente. A pesar de que es muy lucrativo. Y que la gente paga para verlo. El cuerpo se está degenerando. Con el pasar de los años. Ya se le caen los pedazos. La piel ya no tiene color de piel. La mirada es cada vez más perturbadora. Y rápidamente Elmer parece más un zombi que un ser humano. Y a la gente no le gusta. Y a la gente empieza a sentirse desagradada. Y más en aquella época. Así que deciden nuevamente cajonear el cadáver. Y dejarlo así. No se sabe cuál es el cambio de manos que hubo. El destino decidió que Elmer ya pagó su cuota. Así que finalmente. Ya a finales de los años 70. Después del escándalo que hubo con el equipo de filmación de Six Million Dollar Man. Decidieron enterrar a Elmer McCurvey. Y sobre el ataúd pusieron sendas láminas de cemento para que nadie pudiera desenterrarlo y violar su lugar de descanso. Yo digo siempre que la realidad supera a la ficción. Durante tantos años, quién sabe cuántos, la gente que iba a esa casa del terror en Long Beach, California, se estaba asustando con un cadáver real. Con una momia de hecho, que era de verdad. Número 6 El autobús fantasma Lo que te voy a contar ahora es quizá una de las más perturbadoras y oscuras de todas ellas. Se trata del ómnibus fantasma. Un vehículo que en los viejos tiempos transportaba a la gente de Ixtapán de la Sal hasta la ciudad de Toluca. A través de un camino terrible, pero terriblemente peligroso al borde de una montaña. Y las personas que ahí habitan no quieren o no se prestan mucho a hablar de esto. Casi como si lo quisieran olvidar. Al vehículo le costó bastante ascender, ascender, ascender. Y ya cuando llegó al lugar más empinado, comenzó a bajar. Pero pasa que la velocidad iba aumentando cada vez más. Y los pasajeros, naturalmente, se pusieron muy nerviosos. Y empezaron los murmullos. Y los murmullos degeneraron en gritos. Le gritaban al conductor, para, para. El chofer, aterrorizado, dice, los frenos están fallando. El ómnibus se desboca, cae por el precipicio. El impacto es terrible y, sin embargo, hubo pasajeros que lograron soportar esa caída. Y mientras se arrastraban afuera, con un dolor terrible, con los huesos fracturados, tuvieron que lidiar con otro problema peor, que era el fuego que se estaba encendiendo. Hubo personas que, agonizantes, lograron explicar qué había pasado. Sin embargo, todos murieron a la larga. Nadie sobrevivió. De esto, pasaron ya décadas, muchos años. Y, afortunadamente, hay un camino mucho más seguro en la actualidad que va de Toluca a Ixtapán de la Sala y viceversa. Cuenta la leyenda que, si tú vas al viejo sendero, es bastante probable que veas al ómnibus número 40. Puede que, incluso, se llegue a detener ahí, donde tú estás. Bueno, va para la ciudad. Y, si te subes, notarás que no solamente el conductor, sino todos los pasajeros están en absoluto silencio, mirando hacia adelante, con los ojos perdidos en la nada. Pero va a llegar un punto en el que se va a detener. Y es ahí cuando el chofer va a hacer una advertencia en voz alta. El que se tenga que bajar, que lo haga ahora. Se refiere a ti, porque los demás no lo van a hacer. Los demás ya están en el ómnibus número 40. Te tienes que bajar. Y aquí viene la parte más importante de la historia. Sobre todo para los atrevidos que quieran probarlo. No debes mirar hacia atrás. Simplemente tienes que caminar y seguir de largo. Si tú miras hacia solo unos pocos segundos, te va a perseguir por el resto de tu vida. Número 10. 5. El Show M Esta es una historia que a muchos papás de la audiencia no los va a dejar dormir esta noche, pues es completamente horrorosa. Y quien nos la cuenta, dice que ocurrió durante los años 70. Él tenía 9 años. 5. El hoy ya hombre no quiere involucrar al programa de televisión. Pues él dice que no tuvo la culpa, y más adelante vamos a saber por qué. Pero por las características, es casi seguro que se refiere a un show de televisión que publicó la CBS desde el año 72 hasta el 77, que se llama New Sue Review. Él era fanático de un programa de televisión infantil. Este programa tenía animales, que eran por supuesto personas con los trajes, y él era fanático. Y él tenía una mejor amiguita y su hermana mayor, y se reunían todos los días a verlo. Era casi una religión para ellos. Se ponían frente al televisor, un televisor enorme, cuadrado, gigantesco, y se sentaban a verlo maravillados. Pasa que un día, la hermana del chico, en una de esas revistas para niñas, lee algo sobre el show, en la sección de cartas. Parece ser que la gente encargada del programa había publicado un cuestionario que tú podías recortar con unas líneas, con las tijeras seguidas, y tenías que mandarle una carta con las preguntas respondidas. Y eran preguntas sobre el show, muy detalladas, eran difíciles las preguntas, recuerda a él. Así que los tres niños, con sus propias hojas de papel, se pusieron a responder el cuestionario. Y gracias a la hermana mayor, lograron responder todas las preguntas. Y pasa que, si tú respondías todo, te podías ganar un vieja Disney, prometían en el artículo. Y de paso, lo que al niño tiernamente más le gustaba, lo que él más quería, una tarjeta, una tarjetita bien simple, con el logotipo del show, que básicamente lo identificaría como miembro del club de fans. Entonces los tres niños se ponen a responder el cuestionario y gracias a la hermana mayor logran responder las preguntas. Y entonces él mismo recuerda, hoy tantos años después, que la hermana les decía, mire, varían un poco las preguntas, no vayan a hacer que se den cuenta de que estamos haciendo trampa. Bueno, de que ustedes dos están haciendo trampa, porque yo no, son mis respuestas. Y bueno, ahí se ponía. Cuando finalmente respondieron todos, fueron a torturar a la mamá de los hermanos para que les dieran tres sobres y estampillas. Los pusieron todos en los sobres con las estampillas y la mamá los acompañó seis cuadras al buzón para que metieran las cartas. Durante aquella semana y las siguientes, el niño y su mejor amiga llegaban a casa de la escuela todos los días pendientes de ver si habían recibido correo del show. Y era lo único en lo que pensaban, pero pasaron las semanas e incluso los meses. Y tanto el chico como su hermana perdieron interés y hasta incluso un poco de fe en el programa, porque no recibían respuestas. La amiguita no. La amiguita seguía siempre fiel, siempre viendo el show. Ella era una fanática total y era muy leal al programa. Pasó el otoño, pasó el invierno y llegó la primavera. Y en el momento en que menos se lo esperaron, llega la mamá cuando el niño llega de la escuela y le dice, mira, este es el sobre para ti. Y era un sobre del programa. Le entra un vacío en el estómago, se emociona, lo abre torpemente y en él hay un panfleto en el sobre. No se habían ganado el viaje a Disney. Pero le decían, felicidades, respondiste muchas preguntas, bien, te queremos. Y adentro, hizo así en el sobre y se cayó la tarjeta. Una tarjeta muy simple, tal como salía con el logotipo, su nombre y en letras negras enorme, miembro. Para su sorpresa, su amiguita también le había llegado su sobre. Y se reunieron ese mismo día encantados, gritando en un holgorio gigantesco. Las cosas cambiaron enormemente porque a partir de esa semana, todos los viernes en adelante, recibían cartas del programa. Y cuando la abrían, llevaban panfletos, cuestionarios, datos biográficos de los personajes, de los animales del programa, preguntas educativas de sabías qué. Y era muy divertido. Cada viernes recibían su sobre y ellos, por supuesto, lo esperaban como ninguna otra cosa. Y les encantaba. Hasta que un día, uno de esos viernes, él sobrevenía con una notificación especial. Decía lo siguiente, el autobús del programa va a pasar por el pueblo, por la ciudad, por ahí. Y los niños pueden ir ese domingo por la mañana a conocer a conocer a los personajes del programa, a tomarse fotos con ellos y a jugar con ellos. Los citaban el próximo domingo por la mañana, en una ubicación. Los niños se volvieron literalmente locos. Él cuenta que fueron los siete días más largos de su vida. No hacían otra cosa más que hablar de eso, más que hacer planes. ¿Qué fotos nos vamos a tomar? ¿Qué preguntas les voy a hacer? ¿Qué juegos vamos a jugar? Inclusive la niña, pobrecita, se hizo un cuestionario con tarjetas, por si acaso jugaban, qué sé yo, un juego de trivia, para quedar bien con los personajes. Entonces, pasaron los días, pasaron los días y para tortura de sus padres, el domingo a primera hora de la mañana los niños se prepararon. Los niños se prepararon. Estaban juntos, estaba él con su mejor amiga, pero resulta que la hermanita de él, la hermana mayor, había tenido una pijamada la noche anterior. Se había quedado a dormir en casa de una amiga y los padres de esa amiga habían quedado en traerla en la mañana porque ella también quería ir, por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo se va a quedar sin ir? Pero se estaban retrasando y el niño se estaba poniendo nervioso porque ya tenían que haber salido el panfleto, la hora y la mejor amiga quería estar ahí a tiempo para abrazar a todos los personajes. Entonces, la mamá de su mejor amiguita, bueno, ya nos vamos. Y el niño le suplica a su propia mamá, mamá, yo me quiero ir con la mamá de él, pero la mamá se pone firme y dice, no, tú vas a esperar a tu hermana y vamos a ir todos juntos en mi propio carro. Y el muchacho casi, casi arma una escena. Pero bueno, la amiguita se fue con su mamá al encuentro y los papás de la amiga con la que se había quedado a dormir su hermana se tardaron dos horas. El niño estaba furioso, como nunca en su vida. Finalmente, su hermana llegó. Salieron dos horas tarde en el carro y llegaron a la ubicación. resulta ser que era en el estacionamiento de un mall, de un centro comercial. Se estacionaron, había mucha gente, una pared de gente. Y lo primero que hizo el niño al bajarse del carro fue buscar con la mirada a su amiga. No la veía por ningún lado. Él pensaba que tras la pared de gente, tras la barricada de papás que estaban ahí reunidos, estarían los personajes del show y su amiguita. Pero ni siquiera estaba el autobús. La mamá los lleva y resulta ser que había un montón de papás hablando acaloradamente. Pronto se enterarían por qué. Se enteran de que el autobús del programa había estado ahí. Y que uno de los animales, una persona disfrazada animal, le había dicho a los papás, bueno, queremos filmar un episodio con los niños. ¿Verdad? Y es una experiencia única e irrepetible en la vida. Va a ser algo maravilloso. Que se querían llevar a los niños en el autobús, ir al estudio y de vuelta traerlos. Entre los papás estaba la mamá de la mejor amiga de su hijo, del niño. Y estaba muy nerviosa. Por supuesto, muchos padres se habían opuesto a la idea. No, ¿qué es eso? Se habían opuesto rotundamente a la idea. Pero hay que entender que eran los años 70. Era otra cosa completamente distinta. Y algunos papás sí se dieron, de unos 4 o 5 chicos, sí se dieron para que los niños se montaran en el autobús. Y como el autobús tenía el logotipo del show, explica la mamá. La mamá de su mejor amiga, quien ya estaba visiblemente nerviosa. Le dio confianza, le dio buena espina. Y además, el animal, el tipo de disfrazo había quedado en que pronto vendrían otros autobuses, ¿verdad?, para también llevar a los papás, para que no se pusieran nerviosos. Total que pasa media hora, y pasa otra media hora, y pasa otra media hora. Pero muy para sorpresa del niño, no llegan los otros autobuses. Lo que sí llegan son varias patrullas de policía. No está claro qué más pasa. Pero al día siguiente, el niño con sentimientos muy encontrados, muy confundidos, está esperando que comience el show. Y el show comienza, pero la intro del programa, la música del opening, no suena. Lo único que hay es uno de los animales en medio del escenario, con unas palabras para los niños, y les dice, por favor, llamen a sus papás para que vengan frente al televisor, porque tenemos un mensaje muy importante que darles. No hizo falta que él buscara a su papá y a su mamá, ya estaban ahí. Entonces el animal dice, nosotros en ningún momento, y hablo por parte del show, la producción del programa, la dirección y el canal, publicamos ningún artículo en ninguna revista, con ningún cuestionario, y jamás le dimos a ningunos niños ningunas tarjetas. Que los acreditaran como miembros del clip, todo eso fue mentira. Todo eso no lo hicimos nosotros. El hombre cuenta que en aquel entonces le costó mucho entenderlo, pero cuando fue adolescente sí lo entendió. Entendió por qué los padres de la niña, de la chiquilla, de su mejor amiga, lloraron tanto en ese momento. ¿Sabes qué es lo peor? Que esto no es lo más horrible de esta historia. Lo más horrible pasó varias semanas después. Los padres de esta niña recibieron un sobre grande a su casa. Cuando lo abrieron, adentro contenía una tarjeta dorada que acreditaba a su hija como miembro élite del show. Y había una cinta Super 8. Cuando pusieron la cinta Super 8, salía su hija junto a otro de los niños que se fue en ese autobús. Y en el medio, alguien vestido de conejo. La niña miraba a la cámara, se reía, se les veía bien a ambos. Y entre sonrisas ella dijo Papá, mamá, quiero que sepan que estoy bien. Me estoy divirtiendo mucho. Este es un lugar maravilloso. Lamento mucho que los demás niños no hubieran podido venir con nosotros. Número 4 La extraña muerte de Lisa Lam Este tiene que ser por lejos uno de los casos más horribles misteriosos que ha habido jamás en la historia de los Estados Unidos. Y eso ya es mucho decir. Elisa Lam Una canadiense de origen asiático. Ella estaba en Los Ángeles se estaba hospedando en el Hotel Cecil. Es una persona normal podemos ver incluso a través de internet fotografías de ella. No hay indicios, no hay historial de enfermedades mentales de alcoholismo de conductas extrañas. Una chica como cualquier otra. Pero un día la tragedia llegó a su vida y llegó de una manera que asombraría sobremanera a todo el mundo a todos los que conocemos esta historia. Un inquilino se queja tres inquilinos se quejan diez inquilinos se quejan veinte inquilinos se quejan así que despachan a un empleado a la azotea donde están los tanques de agua. El hombre tiene que ir con ayuda porque las tapas de los tanques de agua son muy pesadas y hay que abrirlas con instrumentos. Abren uno ven hacia adentro no hay nada. Abren el otro tanque y descubren un cadáver que llevaba diecinueve días según el forense de la policía de Los Ángeles allá adentro en estado de descomposición. Se explica así entonces por qué el agua tenía un olor desagradable y por qué tenía un color extraño. Los pobres turistas salen del hotel asqueados las vacaciones de muchas familias se arruinan la peor experiencia de la vida. La policía acude al lugar y empieza a investigar qué pasó. Obviamente todo indica que fue un asesinato y uno bastante abominable pero cuando pidieron el material de las cámaras de seguridad del hotel se encontrarían con algo terrible y en la entrada de un laberinto en el que hasta el día de hoy no han podido salir. Se ve la filmación de Lizala en la cámara de seguridad y la ven a ella a la chica dentro de un ascensor. El problema es que está completamente sola y Lizala mira por entre la puerta hacia algo que no logra captar la cámara quizá por el ángulo quizá porque no se podía ver pero ella estaba aterrorizada escondiéndose de algo algo que le estaba acechando algo que la asediaba se la ve incluso asomarse como si fuera una niña pequeña y se ven los ojos de miedo y todo en la filmación y se trata de esconder otra vez y da vueltas como desesperada como no sabiendo qué hacer no atreviéndose a salir entonces de repente da un paso hacia afuera ve hacia el costado y se vuelve a esconder es la última evidencia que tenemos de ella con vida muchas personas han intentado explicar qué sucedió para empezar la policía pero tuvieron que sufrir la humillación la policía de los ángeles de decir este caso tiene que permanecer abierto porque no sabemos qué pasó primero y principal no se ve a nadie reduciendo a Elisa Lam a sus supuestos asesinos no se ve a nadie con ella dentro del ascensor lo que es peor nunca vemos que alguien la lleve hasta la azotea donde estaría su lugar de muerte Los Ángeles es una ciudad convulsionada enorme desde la azotea de un hotel te pueden ver muchas personas desde los rascacielos nadie dijo haber visto nada Elisa Lam simple y llanamente apareció dentro de un tanque de agua trataron de explicarlo diciendo que fue suicidio pero esto es una soberana tontería y segundo cómo hizo para cerrarlo de vuelta con todo y las tuercas una vez dentro del tanque terriblemente mientras más datos hay más oscura se vuelve la historia y más inexplicable también esto por supuesto sin contar que el edificio tiene un número inusual de personas que han saltado desde las ventanas de suicidios nadie puede decir si hay algo sobrenatural allá adentro lo que si hay es un asesinato terrible que no se ha resuelto y que no tiene explicación por donde se le mire si juntamos la cámara de seguridad y ese footage tan horroroso de esa chica desesperada escapando de algo invisible algo que no podemos ver y lo conjugamos con que efectivamente aparece muerta 19 días después y que el forense logra determinar que esa afirmación fue lo último que se tomó de ella estando en vida a veces sucede que hay que creer o reventar ¿cómo se pudo meter esa chica en un tanque de agua? ¿y quién pudo haberlo sellado cuando nadie en el hotel vio nada? y cuando nadie vio a un supuesto asesino o a varios acompañándola hasta la azotea y finalmente ¿por qué matar el Isalán y por qué hacerlo de una manera tan abominable? hay demasiado misterio aquí es una de las primeras veces una de esas poquísimas ocasiones en que no queda de otra más que acudir a lo sobrenatural pues el misterio es tan grande una cosa concatenada con la otra que nadie nadie ni siquiera los más inteligentes ni siquiera la policía ha podido ofrecer una teoría que tenga un mínimo de sentido basado en los hechos número 3 Slenderman diferentes cuentas describen la entidad como entre 6 y 15 feet tall no ojo no ojo todo empezó un 8 de junio del año 2009 en los foros de Something Awful un sitio muy popular en internet se hizo un concurso un concurso de imágenes perturbadoras una persona llamada Eric Knudsen conjugó entonces un personaje que yo creo que ni en sus fantasías más salvajes podría haber imaginado en qué iba a parar Slenderman gustó tanto pero tanto la idea del señor Knudsen que otras personas otros usuarios se coparon y comenzaron a hacer sus propias imágenes de Slenderman Slenderman se convirtió en algo tal que de alguna manera completamente real sin apelar a lo ficticio empezó a unar una ingente cantidad de poder simplemente basado en el nivel de atención que la gente que internet le estaba dando lo convirtieron en algo mucho pero mucho más allá de un par de fotografías ahora se podía crear un libro inmenso con todas las fotografías de Slenderman y no solamente eso comenzaron a aparecer los juegos de video todos sin fines de lucro simplemente hechos por personas que estaban fascinadas con el personaje tanto fue así la cosa que eventualmente se desbordó un día apareció en todos los noticieros dos niñas habían apuñalado a una compañerita repetidas veces dejándola al borde de la muerte tirada ahí en un charco de sangre afirmando que Slenderman fue el motivo tras esa atrocidad que le querían rendir tributo en este punto cabe preguntarse es un personaje ficticio sí pero tiene poder y sin dudas no solamente con la anécdota de las niñas que apuñalaron a la compañera sino con otras muy reales que han sucedido de enajenados diciendo que Slenderman les habla diciendo que hay que rendirle un tributo a Slenderman se volvió real visto y considerado desde cierto punto de vista luego de la atrocidad que ocurrió con las dos niñas que intentaron asesinar a la otra a punta de puñaladas Slenderman ya se había convertido en algo más había evolucionado hasta la cumbre de lo que un personaje puede y más tarde en internet vimos que habían creado un ritual con el que supuestamente se podía invocar al personaje el ritual el ritual varía de muchos modos uno es tratar de dibujarlo completamente solo en un cuarto de iluminación pobre apagar la luz quedarte completamente a oscuras y esperar a que aparezca ya sabemos que si te comienzas a sentir mal es que él está cerca terrible has llamado su atención le produces curiosidad y el final de todo ello es que supuestamente Slenderman te secuestra y te llega a un lugar del que no solamente ya no puedes volver sino del que ya no se va a saber más nada de ti un lugar sin de l 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 Número 2 Robert, el muñeco maldito Los muñecos malditos han dado muchísimo de qué hablar Eclipsan el terror en muchas personas Y vale la pena saber, sobre todo Ante aquellos y aquellas que se han asustado con películas como Chucky Que Don Mancini, el creador de esa saga De ese personaje tan siniestro Se inspiró en un hecho de la vida real Sucedió en Key West, estado de Florida En Estados Unidos, a principios del siglo XX Una mujer que trabajaba como sirvienta, oriunda de las Bahamas Le regaló al niño de una familia burguesa Al pequeño Robert Eugene Otto Un muñeco Hay quienes dicen Que esa señora tenía intenciones muy malas Al darle ese muñeco a ese pequeño Puesto que Ella había sido despedida con anterioridad La familia Otto la había echado Por practicar magia vudú Dentro de los previos de la propiedad Y que el muñeco en cuestión Estaba maldito A primera vista el muñeco parecía bastante dulce Era muy bonito Y por supuesto el pequeño Robert A quien la gente con cariño llamaba Gene Por su nombre medio Eugene Lo tomó entre sus brazos emocionadísimo Gene se enamoró del muñeco Lo llevaba para arriba y para abajo Y los padres lo encontraban muy tierno Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas Tanto el papá como la mamá Notaban una voz muy extraña y profunda Viniendo de la recámara del chico Escuchaban que alguien estaba hablando Con el niño Y aparte de la voz alterna A la de su hijo Oía una risa macabra Así que al final Quizá para tranquilidad O quizá porque desesperadamente Lo querían creer A raíz del miedo Resolvieron teorizar que ese era el mismo niño Que ese era Gene Que imitaba esas voces Y que estaba jugando con el muñeco El chico estaba más apegado que nunca A Robert Pues lo bautizó así Como él Él se llamaba Robert Su nombre es Pilar Arrobera Así que también llamó el muñeco Robert Le puso su propio nombre E inclusive Le reservaba Una silla para él Pero cuando la familia salía Al regresar Eran interceptados por vecinos Empezó así Vi a alguien extraño Por las ventanas de tu casa Empezó como que Primero veían a un niño Pero después no Después le decían Mira Vi al muñeco moviéndose Imagínate que un vecino te diga esto Un vecino que estaba aterrorizado Y no uno Sino que los de la otra casa También decían lo mismo Al ver por la ventana Veían Y le aseguraban Mira Desde la habitación de mi hija Se puede ver el cuarto de tu niño Y el muñeco se estaba moviendo Fue en ese momento que Los padres aventuraron A decirle a Jim Que se deshiciera del muñeco Pero el niño no quería saber Nada respecto a eso Hasta que finalmente Una noche todo llegó demasiado lejos Los padres del niño se despertaron Volaron las sábanas Porque el chico estaba gritando Llorando Fueron corriendo Se precipitaron por el pasillo Abrieron rápidamente la puerta Jim estaba currucado Llorando Meciéndose Los juguetes estaban todos por el suelo Las sillas volcadas La mesa también volcada Juguetes rotos también ¿Qué pasó? Y con lágrimas en los ojos El niño dijo No fui yo Fue el muñeco Fue Robert Y cuando el unísono Padre y madre Madres giraron Sus cabezas Y vieron al muñeco Estaba queso Justo donde lo había dejado El niño por última vez Sin saber exactamente Qué creer Encerraron a Robert Al muñeco En el ático de la casa Y lo dejaron ahí Y le prohibieron al niño Volver a tocarlo Nunca más El tiempo pasó Robert Eugene Otto Maduró Se convirtió en un hombre Y en un destacadísimo Escritor y artista plástico Que no solo fue reconocidísimo En el estado de la Florida Sino en todo el país Ya cuando era un hombre Más maduro Recibió la triste noticia Tu padre ha fallecido Heredó la casa Y como ya hemos establecido Antes que ésta Se hallaba construida En Key West La vista al mar Era preciosa Era deslumbrante Y por supuesto A Eugene se le ocurrió Que la vista Que la zona Que la brisa marina Iba a ser muy inspiradora Para él Para sus obras de arte Para sus escritos Así que decidió Resolvió con su mujer Mudarse allá Y en plena mudanza Poniendo las cosas En su sitio Cambiando otras Él Subió al ático Red No Sigo Skol in Y ahí estaba su viejo amigo Polvoriento El muñeco Robert En un descuido Metiendo nuevas cosas al ático La esposa De Jim grita Cuando él le pregunta Que sucede La mujer asegura Que el muñeco Giró la cabeza Y tenía una cara terrible Una expresión siniestra Y le suplicó Que por favor Lo dejara encerrado Pero quizá por nostalgia Quizá porque creía Que ahora podía hacer Las cosas mejor Jim dijo No Él es un viejo amigo No voy a hacerle esto Así que Con su muñeco Lo bajó del ático Y lo dejó por ahí Fue un grave error No pasó mucho tiempo Antes de que Comenzaran a suceder Cosas extrañas En la casa Cosas extrañas 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 Jim tiene recuerdos muy malos, y estos sucesos acompañan a otros, porque las cosas se mueven de lugar, Robert del Muñeco nunca está donde lo dejan por última vez, siempre aparece, no en una posición distinta, sino en otro lugar de la casa, a veces está en la cama del matrimonio, imagínate lo que es llegar de noche, encender la luz y verlo ahí, cuando estaban completamente seguros de que lo habían dejado abajo en una silla, otras veces está en otra recámara, otras veces está en la cocina. Jim se habrá sentido en estado de shock, cuando otros vecinos, haciendo una repetición exacta de lo que había ocurrido décadas antes, fueron hasta él para decirle, mira, lo lamento, pero viendo a través de mi ventana, noto que hay algo extraño moviéndose en tu casa. Otros se lo decían sin empacho, ese muñeco está maldito, y se mueve, y lo vi moviéndose. Jim no lo aguanta más, así que vuelve a encerrar el muñeco y lo deja en el ático, para reposo de su esposo. Los años pasan y este destacado artista muere, la biología hace lo que tiene que hacer con él, fallece y queda su esposa, quien se tienta, ya finalmente con el camino libre, de subir al ático y quemar el muñeco. Pero por respeto y por temor no lo hace. Esa hermosa residencia de Key West fue ocupada años después por otra familia, con una niña. La niña descubre a Robert en el ático, le encanta. Así que decide darle el honor de formar parte de su colección de muñecos y muñecas. Pero entonces la niña empieza a decirle a sus padres que Robert es capaz de hablarle, que le dice cosas y que se ríe. Y una noche esta niña está gritando, llorando. Y cuando sus padres abren de golpe la puerta de su cuarto y encienden la luz, ven un escenario completamente dantesco. Porque no solo la chiquilla está llorando, abrazándose sus propias rodillas, sino que todas sus muñecas están descabezadas y regadas por el suelo. Y ahí sentado sobre la silla, Robert completamente inmóvil. Y no es sorpresa cuando ella les dice, fue él, él hizo esto. Esa niña, hoy una mujer madura, sigue asegurando a pies juntillas que quien descabezó a sus muñecas, y lo recuerda con un miedo muy intenso, había sido Robert. Key West es en la actualidad un sitio turístico, en gran parte gracias al muñeco maldito. Si uno quiere ir a ver a Robert, puede hacerlo en el Museo Martelo, donde también ha protagonizado historias escalofriantes. A Robert lo habían dejado junto a otros objetos de gran valor para que la gente pudiera verlos. Pero pasa que el muñeco durante la noche, o por lo menos eso teorizaban, se movía y aparecía en lugares distintos. Y cuando iban a ver lo que pensaban que era una broma de mal gusto de uno de los empleados, se convertía en algo terrorífico, porque al revisar los pequeños pies, los pequeños zapatos de Robert tenían polvo debajo. Así que si uno va hoy para verlo, encontrará que Robert está confinado en una caja de plástico. E incluso se pueden ver numerosas cartas, numerosos escritos enviados por la gente que dice haber afirmado que vio a Robert moviéndose y pidiendo encarecidamente que si bien no quieren deshacerse del muñeco, que por lo menos lo exorcicen. No. 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 que debiéramos identificar como completamente tiernos, en algún lugar de nuestro subconsciente le damos la vuelta y lo convertimos en la peor pesadilla posible. Aparte, con esto de la magia vudú y todo lo que ha asustado y todas esas historias terroríficas, todos aquellos ritos, imaginar que a través de la magia un muñeco puede cobrar vida y hacer cosas malas, sin dudas le pone la piel de gallina a más de uno. Antes de pasar al número uno, recordarles algunos casos emblemáticos y perturbadores, como por ejemplo, cita con el futuro, invocando a la llorona. O la casa de la palmera, entre otros. Pero tal vez lo más importante es decirles que estamos grabando nuevos casos, nuevas historias, igual o más perturbadoras que las que acaban de ver. Así que dicho esto, prepárense para perturbarse con el siguiente caso. Número 1 Deep Web Uno no necesita apelar a lo sobrenatural para ver cosas realmente tenebrosas. Inclusive, para los más grandes horrores, para el miedo más grande que pueda haber, uno puede apelar a la vida real. Y este es un caso que reza sobre ello. La Deep Web ¿Por qué se le dice Web Profunda? Porque no puedes acceder a este contenido a través de ninguno de los navegadores convencionales. Necesitas un software especial para poder surfear a través de este contenido. Este contenido que está debajo de lo que tú normalmente, de lo que tú comúnmente ves por internet. Por eso se le llama la Web Profunda. Y la Web Profunda tiene a sus habitantes, que moran ahí, haciendo vida en ese submundo cibernético. Por el motivo de que suben material completamente atroz, completamente ilegal. Hay otra página de la Deep Web que levantó muchísima polémica. Y la tuvieron que quitar por eso, porque mucha gente se estaba metiendo, pero no me caben dudas de que la volvieron a poner en algún otro lugar con algún otro nombre. En ella se ponían fotografías de órganos y los cotizaban en el mercado negro para quien los necesitara. Un riñón, por ejemplo. Y valen mucho dinero. Una de los sitios más importantes, más concurridos de la Deep Web, se llamaba la Ruta de Seda, The Silk Road. Ahí tú podías conseguir no solamente pasaportes falsos emitidos a tu nombre, armas falsas, drogas, pornografía infantil y videos snuff, que como bien sabemos, es material semipornográfico donde asesinan ante la cámara a una persona. Esto que te acabo de decir es muy, muy real. Y ese material se vende en la Deep Web. La gente que mora en la Deep Web, que hace negocios en la Deep Web, que la alimenta día a día, no ve con buenos ojos que la gente hable de ella. Yo una vez hice un video al respecto, hablando, solo para enterarme, semanas después, de que le habían puesto precio a mi cabeza. La Deep Web tiene su propia moneda que se llama el Bitcoin. Combatir a la Deep Web es muy difícil porque es un sitio que a través de su material ilegal, que a través de su muchedumbre depravada, hace mucho dinero todos los días. Y te voy a poner como ejemplo una de las cosas más atroces que yo me he topado. En uno de esos sitios de subasta del submundo criminal cibernético vendían entradas. Tú la pagabas a precio de Bitcoin. Cuando tú ofertabas y lograbas hacerte con una de esas entradas, te ponían un link y te autentificaban. Al hacerle clic a ese link, tú podías acceder a un sitio web en el que si hacías play sobre el recuadro negro de la pantalla, se activaba una webcam a un cuarto cerrado, sellado. Del lado derecho del monitor, tú puedes ver el chat, las personas hablando, las personas que como tú compraron también su entrada. Y podías socializar ahí. Y tú leías los comentarios y todo el mundo estaba muy expectante. Y estaban expectantes porque en el medio de ese cuarto oscuro, en el medio de esa transmisión clandestina, había una mujer en el piso. No hacía falta ser una lumbrera para tener las cosas claras. Estabas asistiendo, estabas presenciando un espectáculo snuff. Esa muchachita que estaba ahí, en algún lugar del mundo, en un cuarto cerrado, en contra de su voluntad, con una cámara en el techo filmándola, iba a ser asesinada. La entrada era tan costosa porque la gente podía sugerir cómo asesinar a esta muchacha. Tú lo escribías y, obviamente, alguien, el grupo, encargado de hacer esta miseria, lo podía leer. Apuñaladas, a batazos, a golpes, violada. Y esa muchacha acabó muerta. La Deep Web subsiste, a pesar de ser perseguida por nada menos que el FBI, por la Interpol, y por cuanto grupo policial serio haya en el mundo, por la misma razón que las drogas persisten. Porque hay mucho dinero de por medio. Pero esto es más bajo, esto es más ruin. Porque cuando alguien se droga, bueno, vale, es un tema, es un tema de cada quien, es un tema muy personal. Pero esto no. Esta es gente que paga, y gente de buenos recursos económicos, que da dinero para ver este tipo de cosas. No para ver un video donde ya se murió alguien hace tiempo, sino para ver un video donde matan a alguien que en el momento que tú pagas todavía está vivo, o todavía está viva. Es inenarrable. Que tú sepas de alguien que disfruta ver cómo asesinan, cómo masacran a una persona, y no solamente eso, sino que además escriba sugerencias. Es inexcusable. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas, y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart, y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.